Buenas tardes. Bienvenidos y vamos a proceder a comenzar estas jornadas sobre detección precoz por imagen en cáncer de pulmón. Es para mí un placer poder estar aquí hoy y en concreto me gustaría agradecer a la Real Academia Nacional de Medicina la oportunidad de debatir y discutir y tener presentaciones del más alto nivel sobre un tema tan relevante. Y en concreto agradecer al profesor Martí Bombatí y al profesor Carreras la organización de estas jornadas. Así que sin más le doy la palabra al profesor Carreras. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir y a don Luis Cuevas por dirigir la reunión. Me corresponde hacer la presentación de la sesión. Esta sesión, como el subtítulo indica, está dedicada a discutir la utilidad y la rentabilidad de una técnica de screening o de cribado, en este caso para el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón. Ver si hacer este cribado, sobre todo en pacientes fumadores, grandes fumadores, y ver si el detectar un posible cáncer de pulmón con precocidad puede significar una mejora en la supervivencia. De todos es sabido que el cáncer de pulmón en general se diagnostica muy tarde y tiene muy mal pronóstico por esta misma razón. Intentar discutir si el detectarlo más pronto mediante una política de cribado es rentable y es útil para los pacientes. Gracias. 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 Gracias.